Bueno, pues presentamos esta mañana la exposición sociolítico y sociolítica de Eva Martínez, con nombre artístico Cabrelas, que es una exposición en la que analiza un poco la sociedad en la que vivimos actualmente, trata diferentes temas que están plenamente de actualidad, algunos de ellos pues temas que intentamos siempre pasar de puntillas por los temas que son, pero lo hace de una manera con mucha frescura, muy juvenil y sobre todo también de una manera combativa, con una denuncia que yo veo que hay detrás de cada una de las obras y lo hace de una forma digital con un collage, porque ella aunque se dedica al arte desde hace dos años, pero ella en realidad es ingeniera, ha estudiado en una ingeniería y actualmente pues hace estas obras en plan collage a través de programas informáticos y es una obra digital, pero que llama mucho la atención, que yo creo que a partir de esta exposición vamos a hablar mucho de Eva, seguro, de Cabrelas, que le va a permitir pues ese trampolín para que se conozca su obra y como le he dicho la verdad que estamos muy contentos con el resultado de esta exposición, la selección que ha hecho de las obras y bueno deseando que pase mucha gente que pueda disfrutar de ella y que se hable mucho porque creo que se va a hablar mucho y bien de esta magnífica exposición que nos ha traído Eva Martínez para inaugurar este curso de 2021-2022 en la sala subjetiva Nicomé de Gómez. Gracias. Gracias.